Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Infinix Hot 30. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes buscamos la pestaña Sistemas, en este caso es la última de la lista, y luego pulsamos aquí la primera opción Idiomas y Entrada y pulsamos también la primera opción Idiomas, Languages, y después de eso pulsamos Otros idiomas, así aparecerá la lista de idiomas disponibles en el dispositivo. Vamos a poner el dispositivo en inglés, entonces pulsamos English y pulsamos luego aquí a la derecha Aplicar idioma y ahí está, como ves, el idioma del sistema ya está cambiado y figura en la lista como primero predeterminado. Y ahora para eliminar el español de aquí u otro idioma, pulsamos los tres puntos, luego Remove, eliminar en español, marcamos español, pulsamos más abajo Remove otra vez, y remove a la derecha, y ahí está, como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame en el comentario abajo o suscríbete al canal. Hasta luego.